Con la venia de la Presidencia y del Pueblo de México, de verdad que da coraje ver que suban, suba la oposición a tribuna a votar en contra cuando son parte del problema. Pueden seguir gritando, pero nunca ven a favor del Pueblo de México. Una de las tareas más importantes para las y los legisladores de la Cuarta Transformación en los últimos cinco años ha sido asegurar con eficacia el derecho humano a la salud en beneficio del pueblo mexicano. En todo momento los esfuerzos legislativos en materia han sido direccionados a garantizar que toda y todo mexicano tenga acceso eficaz a servicios médicos de calidad. Y también han sido enfocados a crear y consolidar instituciones públicas fuertes y acordes a las realidades nacionales en materia de salud, como lo es el IMSS-Bienestar. Sin embargo, a pesar de estas labores transformadoras, aún existen agentes que han querido impedir la reconfiguración de nuestro sistema de salud pública, lo cual ha obstaculizado el mejoramiento del sector salud nacional, estatal y municipal, en beneficio de las y los mexicanos. Un ejemplo son las y los legisladores de la oposición que no tienen vergüenza al venir a hablar en tribuna, que ya se les olvidó, que siempre han votado en contra del pueblo. Hoy se manifiestan en contra del dictamen que discutimos, se oponen a un dictamen que tiene como objetivo primordial garantizar servicios de salud oportunos y modernos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, los cuales serán brindados a favor de las y los mexicanos a través de un esquema de colaboración y coordinación entre las entidades federativas y el IMSS-Bienestar, lo que también abrirá paso a que exista una homologación, uniformidad en la calidad de servicios públicos de salud y que, por lo tanto, la atención médica en el sur del país sea del mismo nivel que el que se brinda en el norte. Ahora bien, es importante mencionar que la referida colaboración y coordinación entre el IMSS-Bienestar y las entidades federativas no atenta contra el pacto federal previsto en la ley fundamental, toda vez que la reforma expresamente establece que las entidades federativas, conforme a sus necesidades, podrán decidir libremente si desean o no firmar convenios de colaboración con la institución federal. Asimismo, se prevé que las entidades decidan firmar los respectivos convenios, podrán conservar ciertas obligaciones en materia, con lo cual se garantiza su participación dentro de la arquitectura institucional encargada de la protección de la salud. No está de más dejar en claro que con la propuesta también se asegura, en favor de todas las entidades federativas, recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASA, sin importar si sus administraciones estatales firmaron o no convenios con el IMSS-Bienestar, es decir, la reforma asegura recursos del FASA para todas las entidades federativas sin distinción alguna, sin limitantes, sin restricciones y sin tintes políticos. Por todo esto es que la bancada de Morena acompañará la reforma, porque tenemos la certeza de que la coordinación entre el IMSS-Bienestar y las administraciones estatales es la mejor ruta para consolidar un México más sano, en donde la previsión y la atención de enfermedades se haga de manera acertada, especializada y ajustada a las particularidades en cada caso. Es importante, legisladoras y legisladores de oposición, que entiendan los tiempos neoliberales ya se acabaron. Hoy la política económica y social avanza a la par, en el mismo sentido y por buen camino. Hoy los buenos resultados son tangibles e incuestionables. Hoy, como en 2018, nuestro compromiso sigue siendo con la salud y con los mexicanos. ¿Es cuánto?